El placer de la comida, como todos, se puede vivir con exceso o con moderación. Pero lo que siempre resulta satisfactorio e incluso saciante es el feliz maridaje entre la gastronomía y el arte. Considerado un pecado capital o una fuente de inspiración para la creación, la gula protagoniza esta noche atónitos huéspedes.